Bien, hola, buenas tardes. Mi nombre es Dora Ibaudo, soy profesora de Biología de la institución y estoy junto a... Bueno, mi nombre es Nadia Gassman y soy profesora de Química de acá en la escuela. Bien, ustedes están detrás de un proyecto muy interesante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que venimos trabajando a comienzo del año. Básicamente, este proyecto es una capacitación que recibimos Nadia y yo sobre RCP, GAE y primeros auxilios. La idea es que desde la institución se fomente este tipo de actividades que se vienen realizando, digamos, en años anteriores. Pero la idea es contar ahora con un muñeco para poder practicar respiración cardiopulmonar. Bueno, ¿y cómo va el proyecto? El proyecto estamos juntando fondos para adquirir el muñeco. Se comenzó, como te contaba Mara la semana pasada, vendiendo tortas, tortas rusas. Y bueno, ahora estamos en la etapa de ver qué podemos hacer para conseguir fondos. Aprovecho para avisar, Mara la semana pasada había comentado lo de la matiné. Bueno, la matiné por cuestiones de fuerza mayor y por problemas que hubo y situaciones violentas, queda suspendida. Hasta próximo aviso veremos qué podemos hacer. Y bueno, la idea es conseguir fondos para poder adquirir y comprar el muñeco, como decía acá mi compañera. Bueno, ¿sale caro el muñeco? ¿Cuánto juntaron o cuánto le falta? Mira, el muñeco viene importado. Por lo tanto, tenemos ese inconveniente. Y sumado a eso, se habló alrededor de 5.200 pesos ese muñeco. Contar con un solo muñeco. Entonces, todo eso son gastos sumamente grandes. Entonces, se hicieron una venta de tortas que dejó un margen, no mucho, pero bueno... Todo va sumando. Exactamente. Después se pensó en esta matiné, ahora se suspendió. Pero bueno, el precio no está definido, porque eso va a depender, digamos, de cuándo ingrese al país. Exacto. Y cuándo terminen de juntar gran parte del dinero también. Bueno, ¿ya tienen en vista alguna otra actividad? ¿Para recobrar fondos? Estamos viendo qué hacemos y cómo hacemos. Calculo que alguna venta de algo, de torta, haremos para poder, o fideos, o sea... Bueno, ¿y qué dicen los chicos de este proyecto? Porque, digamos, no tengo en cuenta si no sería por el municipio que haya surgido por alguna materia en particular. Yo hace años que vengo trabajando con ellos, en la última materia que tienen, educación para la salud, realizamos toda la parte de primeros auxilios básicos. Nunca hacíamos RCP porque no teníamos el muñeco. Sino que esa tarea era delegada si venía gente de la Secretaría de Deporte de Paraná o bomberos voluntarios, nos traían el muñeco y los chicos practicaban. Pero yo creo y veo la necesidad de que realizar esa práctica y que los chicos salgan de la escuela con ese conocimiento, para mí es sumamente importante. Por eso insistimos que desde el área se compre ese muñeco. ¿Algún otro dato que quieran aprovechar a contarnos? Bueno, no, esperamos que colaboren cuando próximamente se largue esta venta. Es decir, si bien es como que van a ser ventas seguidas, pero básicamente necesitamos comprar, digamos, este material que va a quedar para la escuela. No es para mí, es decir, es para brindar conocimiento a los chicos y que salgan sabiendo hacer RCP. Muy bien que también eso se aclare, porque es una necesidad que después pasa a formar parte del equipamiento de la entidad. Aparte es muy importante, nosotros lo veíamos desde el hecho de que los chicos aprendan que pueden aplicarlo, no solamente acá en la escuela, sino que afuera en la calle con la familia. Ojalá nunca sea necesario y que nadie necesite, ¿no? Pero es muy útil y claro, es algo que todos tendríamos que saberlo.